y acá tenemos al traffic manía un juego que consiste en controlar el tráfico es bastante complicado complicado dale pasa a la concha de tu madre vamos pase 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 no pero para que hay un accidente para que hay un accidente vamos a empezar a jugar esta mierda de juego estresante a ver les explico lo que vamos a hacer en este vídeo si ya sé que tengo que hacer llegar a 50 mil puntos y yo estoy seguro que este juego este juego es argentino estoy seguro segurísimo teniendo un helicóptero que te saca a los tipos pelotudos que se les rompe el auto acá no tengas aún la persona decente que maneje el tránsito el tránsito caer ese alors este paroco Delta la mano si pasa 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 que no pasa nada este se quedó tra步 en el medio para 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 aparte del tren pasa algo peor que el tren. Ahora van a ver un poco más adelante, y me ha pasado varias veces que los tipos cruzan, che, che, el tren, el tren, que los tipos cruzan estando en rojo, o sea, se adelantan y cruzan igual, o sea, les importa un huevo todo, dicen, fuck the life, pum, cruzan, están todos, pero no ves que está el tren, amigo, no ves que está el tren, la concha, yo llevo del trabajo, tranquilo, y me toca este juego de mierda que me estresa la vida, muy bien, vamos a 22.000, por ahora venimos superando nuestro récord, que creo que era 13.000, una cosa así, ahí está, esto, el avión, el avión, pero, pero, capo, no ves que está pasando, no ves que está pasando el tren, el avión, que pasan todos, que hay un piquete en la 25 de mayo, bueno, esto podría haber pasado tranquilamente, tren, avión, todos parados, no, bueno, se ve que cuando llega al tope, ahí averiguamos que, se, ah, perdes el juego, viste, está enojado, hijo de puta, todos están enojados, es como un tránsito, típico de Capital Federal, si, se te rompió el auto, ahí viene el helicóptero de Cristina y te levanta, no te preocupes, y acá la crisis, te soluciona todo para los boludos como vos, no, no, yo venía pusteando como un campeón, y bueno, ahí se me cruceo, no sé, ¿qué se me cruceo? No crucees como un pelotudo, no, la gente se confía en que yo los voy a hacer sobrevivir, viste, al caos de la calle, y están completamente equivocados, estos boludos no ven lo que pasa enfrente, y si tienen auto atravesado en medio del camino, no lo ven, chupa un huevo, dale, ¿podés avanzar, boludo? Bueno, no avances un carajo, bueno, podemos hacer que pase el tren tranquilamente, esto lo ponemos, pará, pará que está el tren, pará que está el tren, loco, hay un tren que pasa por enfrente de tu cara, y me está atacando la bolsa, vamos, estamos a la mitad, pasa, ahí está el avión, ahí está el avión, a los veinti algo mil pasa, y es muy molesto, como esta etapa la visión de cuando viene el tren, bueno, el tren viene por este lado, así que, ustedes no pasen, bueno, pues pasamos, ustedes se están bajando ya, pasen ustedes, treinta mil, treinta mil, estamos bien, estamos bien, viene el tren, viene el tren, viene el tren, cuidado, спросí de capaña, ahí está pasando el tren, cada vez es más largo como les dije antes, 33 mil, 33 mil y ya estamos sin una más, Vamos, 37.000, 37.000 Ah, está bien, pasen, 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 pasen Este se está por enojar, pero hay un tren, papu, no puedo hacer nada Pará que pase el tren Pará que pase el tren, la concha de tu recalcadísima madre Pará que pase el tren Vos también pasaba, dale Gente de mierda, loco Juego de mierda Viene el tren por la... Ah, por ahí están Esto pueden pasar tranquilamente, no 49.050 Bueno gente, espero que ya os haya gustado este juego No lo voy a jugar de vuelta a menos que dejen en la caja de comentarios abajo Que les gustó el gameplay y que quieren que llegue a los 50.000 puntos No lo hice al repósito del perder porque quiero llegar a los 50.000 puntos y decir Bah, toma, llegué La puta madre del juego de mierda Esta iba a ser mi venganza de este juego Y... Nada, no pude llegar al objetivo Bueno, si les gustó el video, su comentario, su like Y suscribanse al canal para más videos como este Así se cagan un poco de risa Y buen fin de semana para todos Nos vemos gente Chao, chao ¡Adiós términos Que se han robado Que se han robado En una asistida